¡Hola bro! CSBRO es una nueva plataforma de apertura de cajas con un RTP de 95%. También es la primera plataforma CSGO guiada por la comunidad. Tú decides qué cajas aparecerán mañana. Sigue el enlace y abre las cajas. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a los machos de fans y momentos graciosos de la Blast Pro Series. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a reírnos un rato. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Vamos a ver lo que ha deparado esta Blast Premier World Final chicos y chicas. Que como sabéis ganó Navi pero que nos ha dejado un montonazo de momentos muy interesantes. Dejémoslo así. Así que vamos a disfrutar de ellos. En este caso Liquid contra Navi. Tienen... No sé, es tipo... Pero... ¿Por qué coge el electrónico y la bomba? A lo mejor si lo hubiera cogido simple le hubiera dado tiempo. Porque claro, el tiempo que se ha dropeado la bomba y que ha tardado en cogerla. Yo creo que ha sido la liada, eh. Hostia, a lo mejor pensaba que no le iba a matar. No tengo ni idea. Pero ha sido una liada bastante grande. Es Kadian, ¿no? Es Kadian, ¿no? El Kadian está de la olla, eh. Fijaros, fijaros, eh. Ese tío te tiene que motivar. Pero muy, muy fuerte. Me da miedo simple. Es una forma de desarmar a tu oponente. Es como... Oh, sí, ¿te gritaste? Cabrón, tío. Cabrón. ¿What? Eh, ha sido muy gratuito, ¿no? Pero muy, muy gratuito. Vale. Vale. Bueno, si no, se hace el 2K. Ha dicho algo de su madre. Estoy totalmente con... Toma ya. De gratis. Joder. Ha habido VIP, eh. Me cago en 10. No la lies, por favor, Apex. ¡Muy grande, no! Eso no es una buena cosa. Tiene que haber tenido shock. Oh, Dios. Tenía la ronda. Tenía la ronda. Tenía la ronda. Haberte acercado. Yo creo que lo hubiera dado hasta tiempo, tío. Es, infortunadamente, una de las... Es solo la experiencia de jugar a jugar a jugar a jugar a jugar. Claro, Vita sigue flipando. Dos balas. Ha necesitado el jugador de 18 años. Sí. Se ha puesto a tresor, eh. Se ha puesto a tresor, Apex. De hecho... Bueno, si habéis visto lo de las declaraciones, hasta lloro. Me hace a Egu, en plan... ¿Qué mierdas he visto? Uy, bueno, esto lo vimos ayer. Esto lo vimos ayer en los mejores momentos de la semana. Estiwi siendo Estiwi Confi. Queriendo sacar la peineta. Queriendo sacar la peineta. Vamos a ver, Nav. ¿Qué ha podido pasar? ¡Ay, Dios! Esto también lo he visto. Esto, ¿sabéis por qué lo hizo Navi? Porque hubo un partido... Me parece que fue en el primer BESOF3. No estoy muy seguro... Si fue en el primero o en el segundo. Pero el equipo de Liquid hizo exactamente lo mismo. Así que Navi, pues se lo recordó, ¿no? Diciendo... ¿Qué hacéis? Supongo que serían el primero que ganó Liquid. Que eso fue una sorpresa majúscula. Pero bueno, fijaros. Se despacharon a gusto, eh. Se despacharon a gusto. Para que digan que se juega en Family Friendly. ¡Sigamos! Vale. Pero bueno. ¿Pero dónde ha ido el primero? ¡Fallen! O sea, el nombre le viene de puta madre. Porque menuda hostia se ha metido, eh. El Apex, tío. Empecé en el Apex. Bueno, como sabéis, Device... Ahora hablamos de Device, si queréis. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! Plosky riéndose. Plosky riéndose. Bueno, fomento. Hubo una filtración de que... ¿Qué? ¿Qué? En fin. Hubo una filtración, chicos y chicas, de que Device quería volver a Astralis. Y Device ha dicho, básicamente, que es mentira y, por lo tanto, que está, pues, tratando su... ¡Cacé, Nico! En fin, Ege, no voy a acabar, porque estoy flipando con cada cosa que veo. Que está tratando, pues, eso, ¿no? Que mentalmente no está en su mejor estado y que está tratándose en ese sentido. Por eso Device no está jugando con el NIP. El equipo ha sido bastante receptuoso en ese sentido. Me cago en ti, Lucky. Y, por lo tanto, que todo lo que esté saliendo mientras está en ese proceso, que no se lo crea nadie, ¿no? Que él está en lo suyo, que está... que está tratándose. Y ya está, chicos y chicas. Es que ya veremos si acaba en NIP o acaba en Astralis, pero ahora Device pasando un momento duro. Oh, y esta también lo vi. Esta también la vi. Esta es durísima. Esta es durísima. Fallen aquí riéndose, diciendo, bueno, vamos a jugar a piedra, papel, tijera mientras esperamos. Una, dos... Y... Toma ya. Y encima no le da, no le da. Y encima queda un momento súper horrible porque le quiere dar la mano, Boomish no le mira, Simple le quiere dar, pero después cuando le quiere dar Fallen Segin ha sido horrible. Y bueno, Simple aquí acuchillando al jugador de Liquid. De hecho, Grimm se rió un poco diciendo, pero ya es lo que me faltaba, ¿no? Que me acuchillen por aquí. Vamos a ver, Amanek que no da balas. Gritando, Amanek. No sé qué le ha gritado. Si hay algún suscriptor que sepa francés, por favor, que me lo diga. Ay, esto también lo odio, tío. Es que ha habido momentos muy buenos esta Blast. Stingway, ojo, eh, ojo, que le quería dar una patada. Evidentemente fue sin querer, pero simplemente diciendo, será cabrón, será cabrón. Flashbang. Vale. ¿Qué hace Simple ahí? Menudo año para Navi. Menudo año 2021. Vale. Es que menudo mostrenco es el cabrón. Menudo mostrenco. Yo soy el cámara y me cago en toda su raza, tío. Me cago en toda su raza. O sea, los jugadores de G2. Cada serie, cada serie. ¡Ojito! ¡Uuuh! ¡Zaigui y Apex! ¡Uuuh! ¡Falló! ¡Falló! ¿Les gusta muchísimo el ping-pong a los jugadores de Counter Strike? Normalmente suelen poner una mesa de ping-pong, eh. Esto que habéis visto es más normal de lo que pensáis. Siempre está diciendo, a ver, piqueo o no piqueo. Ahí lo lleva. para que veáis que Dios también tiene fallos, chicos y chicas. A todos nos puede pasar. Y ahora Navi contra Navi. Esto sería punto de mapa por lo que veo. Ok. Gana Navi. Y no he entendido qué acaba de pasar en ese clip. Bueno, Wumich entendidísimo, eh. Lo que pasa es que a lo mejor el resto del equipo se ríe, pero los rusos... Bueno, diciéndole cosas bonitas básicamente. Apex, me cago en. Mira, chiquillo. Escupiendo al micrófono, pero a niveles estratosféricos. Espero que los micrófonos estén limpitos, porque ya sabéis que estamos en una época complicada. No, 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 no. Vamos a ver... Está desbosando, no jodas. No jodas. Qué bien la ha hecho Navi. Va a cuchillar a otro. No, 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 no. Sí. Bien. Dios mío, qué puto caos habido en esa ronda, eh. ¿Quién ha puesto pegatinas de Liquid en el AWP default? Quedan muy bien, eh. No sé si sería la de Fallen, pero queda muy, muy bien. ¡Wow! Vamos a ver... He perdido algo. De nada, a diciéndole. Bueno, pero ¿qué es esto? Bueno, 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 lo que me faltaba. Para que veas la compenetración... ¡Oh! Este tipo de cosas se atriban muchísimo al equipo. No sé quién ha dicho eso. ¿What? Es una ronda peligrosa. Sí, pero mirá la parada de kills que se tomó. Esa es buena. Esa es buena. Esa es la ronda. Esa es la ronda. Aquí vamos. ¡Wow! El Sox ha tenido que pagar un susto. Sí, él estaba definitivamente El Sox no se esperaba esa hostia en su vida, tú. No, por favor, otra vez no. Menos mal. Menos mal. Apex. 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 No, no, no. Menos mal, menos mal. Saiguu está en plan... Vale, bien, bien, bien. Alguno va a fallar. Alguno va a fallar. Perfecto. Y el último Sox. O sea, humilde el equipo de Vitality. Humilde. Porque normalmente siempre la cagan. Que por cierto, ¿queréis que la producción de Blast ahora mismo es la mejor de toda la escena? Siempre ha sido la de la SL, pero creo que Blast está un paso por encima ahora, eh. Muy tocho. Muy, muy tocho. Como Blast... Yo pensaba sinceramente que Blast, yo qué sé, como que iba a invertir mucho dinero, después iban a... a... desaparecer un poco, pero qué coño. O sea, están más fuertes que nunca. O sea, tengo muchísima ilusión por ver las las dejas en el 2022. Tienen pintaza, la verdad. ¿Por qué tiene tanta gallina así, no? Es mi pregunta. ¿Qué hace la gallina ahí mirándole? Claro. Es que me lo imagino guardando y el tío hiperrayado. Ojalá dispara a la gallina. Ojalá dispara a alguien a la gallina, tío. A ver. Qué pena. Guau, sabía dónde estaba. Sabía dónde estaba y era esperado a matarle para que no cobrase. Qué cabrón es tú. Cómo se lo han pasado en esta área. Oh, no, 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 no. Eso me parte el corazón, chavales. Vamos a verlo, esto no me parece ni gracioso ni nada. O sea, pone Faricom, fail moment. Pero bueno, aquí Apex despidiéndose del roster porque como sabe Vitality va a tener cambios. Muchos equipos van a tener cambios y se les escapan las lágrimas. Es un jugador muy pasional en todo tipo de sentidos. De hecho, aquí me parece que se abraza con alguien si no me equivoco porque, joder, ha estado muchísimo tiempo mi entrenador. Era el entrenador. Han estado muchísimo tiempo juntos, han logrado cosas increíbles así uno de los pocos equipos junto a Gambit que han podido disputar a ese Navi algún partido. Así que chicos y chicas con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si queréis las mejores jugadas por favor decidme en los comentarios y realmente al botón de like no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.